Puesto que puedas construir, no es debate que yo pueda defender cuantos médicos se perdió en tu vida ¡Puedo y quisiera saber que te vale mi vida, la religión no sabe! ¡Que tú serás oídas, que no tengo esa ilusión! ¡Que te olvidas, que no te apare! ¡A bordo! ¿Por qué? ¡Me sale! ¡Que te volvió! ¡Que ni siquiera sabe! ¡No te daré mi vida! ¡Cállate mi pierna sabe! ¡Que tú serás oídas! ¡Cállate mi pierna sabe! ¡Que te olvidas, que no te apare! ¡A bordo! ¿Por qué? ¡Me sale! ¡Que te volvió!